En Apure vamos a demostrarle al mundo entero, señores y señores, con la señal de costumbre, los sombreros en la mano, pero sobre todo el corazón, el espíritu, ese ánimo inchebrantable que tiene el pueblo apureño para decirle al mundo, así se paró en Apure, a la una, a las dos, y a las tres.